El mundo y el perro está listo, vienen por hacer una visita A favor le exhibimos, bienvenido al festival Suelen las campanas, que me bendito tu cuenta Anunciando la huella nueva, en la tierra de la Habana Hay festival, ahí ya se siente el festival En mi tierra, yo salto en mi templo, yo no soy poeta Que se encuentre un sol, que la familia se muera Que me dejen el sabor, para que el paseo haga fiesta Que me dejen el sabor, para que el paseo haga fiesta